Eh... ¿Esto qué es, gente? Spider-Man de Play 4 no recibirá dos trajes que sí llegarán a Play 5. ¿Qué? Hola, desherradora. Alega programas con el streaming desde el disco duro de Play 4. Las apariencias inspiradas en Spider-Man No Way Home llegarán a Play 5... Esta semana hemos sabido que el juego de Spider-Man celebrará el... No Way Home, la esperada película de Marvel con un par de nuevos trajes inspirados en la versión que te he prestado en Holland. Sin embargo, este DLC gratuito todo está en Play 4, en Play 5. Una versión que en el momento se lo podemos seguir con Ultimate Edition. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! O sea, solo puedes conseguirlo con el juego incluido en el pack de Miles Morales. No es que quieran vender el juego de Miles Morales, ¿vale? No quieren vender estas navidades en Ultimate Edition de Miles Morales. No es por eso. No es por eso. No penséis mal. No es por esto. ¡No! No seáis mal pensados. No quieren vender la versión cara del juego. ¡No! Es por otra cosa, ¿no? En fin, desde el lanzamiento de 2018 hemos actualizado Marvel Spider-Man en Play 4 en 19 ocasiones. Con más trajes y características que no estaban planeados originalmente. Cada parte ha sido técnicamente más complejo, especialmente por el rendimiento del streaming de Discord de Play 4. Comenta el estudio en Twitter. Para asegurar que los fans siguen la disfruta de Spider-Man en Play 4 a su rendimiento óptimo, hemos tomado la difícil decisión de lanzar estos nuevos trajes para Marvel Spider-Man Remastered, donde nuestro motor nos permite establecer el juego sin comprometer la defensa del usuario. La respuesta la he convencido de algunos jugadores, que no ven clara la relación entre los nuevos trajes al juego y los problemas de rendimiento que pueden causar. Por el momento, siguen previstos únicamente para la versión remasterizada de Play 5. Y están listos... A ver, no quiero ser yo aquí el típico bocazas que habla sin conocer el marketing. Este es uno de los trajes y este es el otro, ¿vale? A ver, yo no tengo ni puta idea de si poner un traje en un juego hace que el juego vaya peor. Yo creo que no. Salvo que ese traje tenga dentro del traje, pues, 85.000 luces reflectantes que hagan que el juego se congele cuando vas por el aire, que puede ser, ¿vale? O sea, si tú al traje le pones reflejos hiperrealistas y cuando vas por los escenarios se te refleja todo en el traje, puedo llegar a entender que no puedas ponerlo en una consola incapaz de generar eso en tiempo real. Pero, coño, sácame el puto traje en mate. O sea, simplemente sácame el traje normal y corriente con los colores que tiene, punto. O sea, si no puedes poner reflejos, quita los reflejos, deja solamente el traje. O sea, no sé, de toda la vida de Dios se han quitado características a los juegos cuando están en una consola inferior y no ha pasado nada. ¿Sabes? Me parece un poco de cutres. Me parece un poco de cutres. La verdad. Es una excusa de mierda. Es una excusa bastante, bastante de mierda. Y, y... Ya el hecho en sí de que el juego... O sea, el DLC es gratuito, ¿vale? Pero solamente está disponible en el remaster de Play 5. Que solamente puede conseguirse con la Ultimate Edition del Miles Morales. Suena... Tenemos una pelea de Spearman en el cine esta Navidad. Lo va a petar. ¿Qué hacemos? Tenemos... Potenciar las ventas del Miles Morales. Ya está. O sea... ¿Quieres un traje del tal? Pum. De hecho, ¿por qué no ponen el traje en el Miles Morales? En plan... Aunque no sea Peter Parker. Yo qué sé. Ya que estás, ¿no? Además, daos cuenta de una cosa, ¿vale? Daos cuenta de una cosa. Daos cuenta de una cosa. Es que está todo pensado, está todo pensado. Tú imagínate... Claro, es que el remaster de Play 5 solamente puedes conseguirlo realmente comprando la Ultimate Edition del Miles Morales. Tú imagínate que te compras el Miles Morales de segunda mano en el game por 20 pavos. Un guala pop, ¿vale? Si la persona que te lo vende ha canjeado el código del Spider-Man Remastered te comes una mierda, ¿sabes? Te comes una mierda. Porque no vas a poder canjearlo. Pero si te lo compras a lo que cueste esta versión, que no lo sé... Pues bueno... Podéis comprarlo de Miles Morales también. Por 20 te deja pillar el remastered. Pues es que por qué solo está incluido en esto. Una versión que por el momento solo se puede conseguir con la Ultimate Edition de Miles Morales. Pero con el Morales normal dentro del juego puedes comprar el remastered. Coño, pero así tienes que tener el Miles Morales, ¿no? O sea, tú te compras el Miles Morales y por 20 pavos más puedes comprar el remastered de Spider-Man. O sea, que en este caso si me compro el Miles Morales por 10 euros en Wallapop por 20 más tengo el remastered, ¿no? Vale. Vamos a ir a la página de Sony. Vamos a salir de dudas, ¿no? Vamos a ver. Spider-Man Remastered. Vale. Tenemos el Miles Morales tenemos el Marvel Spider-Man, ¿vale? La versión GOTY pipipipi, vale. Tenemos dos versiones. El juego está a 60 pavos. ¿Vale? El Miles Morales. Elección definitiva incluye el Marvel Spider-Man remasterizado y el Marvel Spider-Man Miles Morales. Si yo me compro el juego normal, ¿vale? Si yo me compro el juego normal y pago 20 euros extra tengo el remasterizado. O sea, que realmente no te ahorras dinero aquí. O sea, básicamente cuesta lo mismo. O sea, son 60 más 20, ¿no? O sea, al final es lo mismo. O sea, no te están haciendo ningún favor. Por lo que yo entiendo, ¿no? Que no hay ahorro, efectivamente. Vale, entonces. Si yo solamente quiero el remasterizado, no puedo comprarlo. que es a lo que yo voy. ¿Vale? Este es el juego para PlayStation 4. ¿Vale? O sea, obviamente. ¿Veis? Aquí tenemos este. El juego de Play 4 está a 20 pavos, ¿vale? Costaba 40, ahora está a 20. Es que realmente 20 es lo que cuesta el juego en los hits, que tampoco es muy tal, ¿no? Vale. Aquí está. También para Play 4. O sea, que Vandal no está equivocada en este caso. Vandal no está equivocada como decís. O sea, el Spider-Man Remastered solo se puede comprar teniendo esta mierda. O sea, teniendo el Miles Morales en Play 5. O sea, que puedes conseguirlo con la Ultimate o comprando la parte, pero sigue siendo 20 euros aparte del Miles Morales. O sea, que no está mal puesto. Morales de Play 5 20 pavos de segunda mano, después el Remastered de Spion, por otros 20 pavos. Plancha y fisuras. Bueno, pues ya está. A ver, el truco está ahí, ¿no? Pero me parece un poco ridículo. O sea, me parece un poco ridículo sacar un puto traje exclusivo de una versión remasterizada que es exclusiva o de acceso único a través de un juego que cuesta 60 nuevos. Está mal porque dice que solo tienes la Ultimate. Está mal porque... Pero vamos a ver, gente. Cuando la Ultimate te cuesta lo mismo con el Remaster que la normal sin el Remaster, no está mal puesto. Pensadlo un momento, vamos a ver. Si te compras el Standard para tener el Remaster te gastas 20 pavos. Si te lo compras ya la Ultimate viene incluido por 20 pavos más. Es que ni siquiera es un euro de ahorro, es lo mismo. Es lo puto mismo. ¿Qué más de a cómo lo redacten? Si el hecho importante es que te van a cobrar un traje. Bueno, cobrarlo porque es gratis, ¿no? Te van a poner un traje en la versión remasterizada de Play 5 o de un juego de Play 4 al que no tenéis acceso a un Play 4. Claro, lo estoy haciendo son para Miles, son para Peter Park. No sé, si os parece normal esto, bien por vosotros. O sea, me parece un... Bueno, no diré un timo porque no es un timo pero vamos, es una excusa de mierda. O sea, es que no podemos porque el disco duro afecta al juego. Vete a la mierda. O sea, vete a la mierda. O sea, quítale brillos y ya está. Es que no tiene ningún sentido. O sea, me parece una puta excusa de mierda. Sinceramente. Me parece una excusa de mierda. Y muy pobre. O sea, muy pobre. Pero bueno, que cada uno se compre lo traje que quiera, ¿no? Supongo.